¿Cuál es la propuesta? Que esta gasa, este retorno que ya se van a dar hasta allá por allá, lo hagan aquí y se incorporen por aquí. ¿Qué se requiere? Bueno, pues primero la carretera que hace esta vuelta, ya se mostró, y que se habilite el puente en los cuatro carriles. Nosotros preferimos estas molestias temporales, pero queremos ya la solución. Definitiva, y creemos que esta gasa, esta vuelta para incorporarse al libramiento Santa Fe, Paso del Toro, era ya urgente. Tenemos una serie de obras que van a transformar totalmente el corredor Córdoba-Veracruz. El entronque, Paso del Toro, tiene una complejidad, porque esta obra se encuentra en la zona baja de lo que serían las cuencas y microcuencas que convergen. ¿Cuál es la condición actualmente? Bueno, muy terrible. Por eso la gestión del señor gobernador y la intervención de las autoridades estatales y federales hasta lograr, pues desde luego, el proyecto, el recurso y la licitación. Esta obra inició prácticamente la semana pasada. Ya inició la obra, están ahorita arribando los equipos, estableciendo el señalamiento y la debemos de tener terminada en mayo-junio. Gracias. 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 Gracias.